Hola más a todos y bienvenidos al segundo live stream de XCOM, Enemy Within, Enemy Unknown, Long War XCOM y ya está. Decidme si el volumen no está muy alto y todo eso, pero vamos a cargar la partida, tengo como 27 partidas guardadas porque la estuve liando el otro día, porque ayer tuve que recuperar a 10 de los soldados antiguos de la serie de XCOM, Enemy Unknown y Enemy Within, que mostraré ahora mismo como han quedado y tuve y la tuve que liar parda anoche a las 1000 de la noche, tuve que literalmente, porque puedes editar el aspecto de los personajes y todo eso, vamos a mostrar a Akamoto por ejemplo, porque ha quedado igualica creo, el color del pelo, tengo dudas, pero creo que era este, da igual, pero como tuve que coger, recordáis que reclutí a 10 tíos, pues claro, sabéis con nacionalidad al azar, pues no sabéis lo difícil que es cambiarle las banderitas de los huevos a la gente, o sea, tuve que ponerme, literalmente tuve que usar chetos, tuve que hackear el juego para poderles cambiar la banderita, así que podéis dudar de si habré usado muchos más chetos en otras cosas y que ahora de repente tenga como 100 millones de dinero o algo así, pero no, he cambiado unas cuantas banderas y para eso tuve que tirarme unas cuantas horas usando chetos, nada más que para cambiar banderas, fue estupendo, pero bueno, vamos a mostrar a la gente que recuperamos de antiguos, estarán desordenados por ahí, de antiguas series, tenemos 10 nuevos que son, bueno, Kamoto, Yukiko Kamoto, no puedo poner los motes todavía, así que todavía no los he puesto, los pondré cuando puedan ponérselos, pero lo de la banderita fue interesante, efectivamente, Lina Rankan, más conocida como B, de Enemy Unknown, de la primera serie que a lo mejor no vio ni Cristo, Marcus Koenig, de Enemy Within, les he puesto más o menos color de su serie, naranjita, para X con Enemy Within, porque es el color naranja y azul, para los de Enemy Unknown, Marcus Koenig, el asalto, que todavía no tienen clase, pero les subiré a su clase cuando toque, Kilian Adogerti, este era travieso, me parece, también era un asalto de los que llegó hasta el final de Enemy Unknown, ¿qué más teníamos? No me acuerdo de la mitad, Annette Andersen, por fin ha vuelto y no está muerto todavía, será pesada cuando el toque, eventualmente Edmundo Blanco, el español, que definitivamente no está muerto, y no perdió el pelo cuando murió, porque le mató una cristalidad que no podía ver por algún motivo desconocido, Campero también era Oliver Wilson, inglés, con cara de pan, pero que se convirtió en un robot, y que metía hostias como panes, y que se dedicaba a jugar al béisbol, en la liga robótica, Lauren Thompson, Femsep, francotiradora también, creo que llegó al final, sí, no, sustituyó a alguien también y llegó al final de la serie, Félix Ruiz, Enemy Unknown, por cierto, Félix Ruiz, Enemy Unknown también, el argentino desde el principio del juego, que acabó muriendo una misión antes que el español, y murieron dos de los más viejos que tenía, y de los más mejores, y luego salió todo, de verdad, estupendamente, y no me acuerdo cuántos he dicho, y puede que me haya saltado a alguien, Lauren Thompson te he dicho, ¿no? Sí, definitivamente te he dicho ¿Cuántos he dicho? ¿Me ha saltado a alguien? Me debe soltar a alguien, y ya está, ¿no? Creo que he dicho a todos wow, espero no haberme saltado a alguien, Marcus Koenig, Okamoto, Rangan, Wilson, Pedersen, no la he muestrao, Pedersen, ¿dónde estás metido? Pedersen, Marte Pedersen, aquí está, antes de ser un robot también, y dedicarse a quemar cosas, lo cual es bueno cuando todavía era humana, y cuando todavía Anderson estaban vivas, hemos vuelto atrás en el tiempo, y los hemos recuperado desde atrás en el tiempo, y ahora no recuerdan nada de lo que pasó, y ahora, para ellos, van a morir todos y los aliens acaban conquistando la tierra, porque es la meta de esta serie, así que si esperáis que alguno de estos viva no contéis con ello, van a morir todos ¿Cómo les pones que las claves que eran antes? Vi, la he mostrado de la segunda o tercera, no me acuerdo si os lo habéis perdido, los jodéis, ahora lo muestro otra vez, da igual, Pedersen no tiene su color hostia, es verdad, Pedersen la he dejado roja es que cuando los estaba recreando cogía imágenes de los capítulos de la serie anterior, y como cada uno iba con un color suyo por su país se me ha olvidado cambiar el color, no pasa nada Pedersen, eres de la serie Naranjita arreglado nadie se ha dado cuenta, nadie se ha dado cuenta para nada, no ha ocurrido nada y una cosa que vamos a hacer las misiones, por ahora podemos llevar solamente a 8 soldados, así que tengo 10 soldados 10 soldados antiguos la primera misión van a ser todos soldados antiguos para que haya más posibilidades de que mueran así que tengo un Straub Pool que he creado hace unas horas antes para votar, así que lo voy a dejar en los respectivos chats si esto quiere que está por ahí abajo votar si no habéis votado antes se pueden votar a más de uno a la vez vamos a ver ahí abajo por ahí en alguna parte no sé dónde lo he dejado, abajo en la esquina hay un círculo ahí pues yo tengo el Straub Pool abierto y puedo ver a a quién está a quién está votando la gente porque la siguiente misión aunque sea súper chunga van a ser creo que solo se puede votar una vez pero se puede votar más de uno vamos a llevar a quien a los que salgan más votados por ahora tenemos a Andersen Koenig por cierto el que quede primero en los resultados irá directamente el primero de cabeza y jugaré a ciegas literalmente me voy a poner una una venda en la cara y voy a hacer la misión así al azar y y que mueran todos que mueran los importantes cuanto antes y como tenemos por cierto límite de 50 que pone 49 pero porque uno está todavía dolido del otro día quien vaya muriendo gente de series antiguas que todavía no hayamos metido porque hay unos cuantos que todavía no han vuelto los otros dos tenemos a Félix y tenemos a Aníbal no Aníbal no perdón tenemos a Murdoch de la serie de Enemy Within tenemos a Calcetines de Enemy Unknown que pueden volver todavía así que los huecos que vayan quedando de desafortunados gente que vaya muriendo pues se pueden sustituir por ahí así que Oliver Wilson está en primer lugar seguido de Koenig y van a ir los dos de cabeza cogidos de la mano a la siguiente misión literalmente así a ver a ver cuál muere antes pero los van a matar a la vez una granada o algo así para no pelearse hay muchos que no han vuelto y pueden volver porque otros morirán sobre todo Andersen volverá a morir y no habrá nada que podamos hacer pero ya digo para la forma de subir a la gente cuando como tengo una ventaja de segunda oleada que puedo elegir a la clase que quiero que suba a la gente si doy a cierta combinación de botones que honestamente no recuerdo cuál era le vamos a poner su clase antigua pero puede ser como ahora hay dos clases por cada clase como hay dos subclases por cada clase principal o sea asalto hay o sea perdón si asalto es asalto y fusilero o algo así no me acuerdo hay dos clases francotirador es francotirador y explorador a lo mejor podemos poner la clase secundaria o sea a lo mejor en lugar de francotirador podemos ponerles la otra la de explorador o algo de eso ya veremos según como me de por ahí y vamos a hacer una cosa voy a explorar como ya hemos empezado voy a explorar a ver si encuentro actividad alienígena y si encuentro actividad alienígena los que estén los ocho primeros de estos se van a la misión y los que no pues para la siguiente vas a poner la gente que fuera robot intentaré volverlos a poner robots si por supuesto porque no todos robots de hecho todos van a ser robots pero tengo que investigarlo voy a ver que no tenga nada pendiente de hacer necesito energía a montones construir un satélite no sería una mala idea porque me han dado 160 de pasta en las dos últimas misiones ir teniendo un satélite por ahí no me desagrada la idea porque es una cosa que acabo haciendo siempre mientras tengo pocas cosas que hacer tener un satélite en la recámara no es una mala idea no sé cuánto va a tardar bla 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 vale cosa que no me interesa cosa que no me interesa cosa que no me interesa comprar quiero hacerla rápida 6 de mezcla no te lo crees ni tú esta vez si que le he cambiado el modo 180 de dinero y cuánto me cuesta 170 se le va a la cabeza un satélite que ya vendrá en 25 días para irlo teniendo y el transmisor de satélites cuanto antes lo pueda hacer lo haré así que eso vamos a golismear investigación un momento tendrías que poder desactivar literalmente todo lo que te digan esta gente nunca nada de utilidad maravilloso vamos a escanear ya verás como va a ser una emisión importante y la vamos a liar estoy investigando xenobiología esto es importante esto es nuevo de Long War estaba desactivado para que no dice por culo en las misiones con lo de tirar granadas que es que no se cansa de decirlo y es ridículo China ha renunciado al proyecto XCOM para empezar ¿por qué? porque son comunistas y tenemos que destruirles porque aquí para empezar ya digo no ha pasado ni un mes desde que hemos empezado el proyecto XCOM se supone un país al azar te abandona directamente lo que pasa es que ahora hay una misión nueva que se puede hacer para recuperar a uno de los países que abandonan China en este caso esto creo que es al azar el país que te abandona entonces no puedo conseguir la ventaja de Asia ya para empezar tengo que hacer una misión para liberar ese país y esas misiones son jodidísimas así que China en algún momento puede que nos veamos de hecho hay una variante de segunda oleada solamente de Long War para tener que liberar a todos los países antes de siquiera poder ir a por la nave gigante así que eso es malo pero es inevitable siempre te abandona un país por huevos así que China me ha traicionado para empezar y si podemos llegar a la xenobiología antes que nada no estaría mal no estaría mal xenobiología uh puede que lo hagamos bien me está diciendo que hemos de arriesgar las vidas de nuestras tropas solo por traernos a una de esas cosas viva si sin un espécimen vivo me temo que hemos llegado a la cúspide de lo que mi equipo es capaz de lograr y como sugiere que lo hagamos doctora la autopsia que acabo de practicar confirma que la fisiología de los alienígenas es bastante similar a la nuestra una corriente eléctrica muy concentrada y suministrada a corta distancia provocaría incapacitación neuromuscular interrumpiendo a corta distancia y que pasa si no funciona en serio cree que vale la pena correr el riesgo lo creo no conocemos a nuestro enemigo como podemos esperar detener algo que no comprendemos si conseguimos capturar viva a una de estas criaturas a lo mejor podríamos comunicarnos con ella e interrogarla averiguar que es lo que quieren desde donde actúan si en mi opinión esa posibilidad compensa todos los riesgos puedo construir una instalación lo bastante segura como para contener a nuestro prisionero pero no se como podríamos comunicarnos con el no se preocupe yo me encargo de acuerdo hablaré con el comandante bien esto si queréis muertes estúpidas ahora es cuando por cuando tenga la posibilidad de capturar aliens van a morir mi gente como estúpidos intentando capturarlos y no me arrepiento de nada pero antes puedo construir la instalación de contención que debería hacerlo cuanto pueda investigarse en neurología y construir un dispositivo de aturdimiento alienígena esto voy a ver si puedo captura interroga bla muy bien fantástico módulo de enfoque mierda esto es bueno esto es otra cosa para apuntar mejor todavía y esto puede ser interesante hay dos objetos para apuntar mejor de hecho hay tres porque también está el zoom que le ponemos a las armas a veces usa la opción comprar y construir sí luego lo veré contención alienígena no sé si voy a tener la pasta seuroneología au tengo que investigar primero esto el transmisor de satélite dura más tiempo bueno sí sí esto la pregunta primero creo que voy a investigar esto debería hacerlo no sé por qué todavía pero la autopsia aunque el lanzarcos es prioritario todavía no va a morir la gente tontamente todavía hay que esperar un poco más tengo que investigar los lanzarcos y aún no lo voy a investigar porque antes quiero hacer una autopsia que siempre me vale para cosicas hemos hecho una serie de descubrimientos interesantes a partir de los resultados de la autopsia del especímen alienígena recuperado el equipo de investigación se refiere ahora a esta variedad particular con el nombre de sectoide por la estructura inusual de sus órganos internos que creemos son producto de la manipulación genética como ya hemos visto en el campo esta especie parece también dotada de algún tipo de habilidad telepática había algún país o algo así que me parece que hacían las exploraciones estas automáticamente era alguna de Asia ¿no? porque creo que la tuve en la de Enemy Within y era útil pero bueno mola que en el vídeo de antes había una imagen del hombre delgado y todavía no hemos visto un puñintero hombre delgado pero bueno vamos a ingeniería por ahí hay que comprar movidas como por ejemplo módulos de enfoque radar de movimiento creo que esto lo vimos el otro día podría ser interesante pero por ahora no quiero gastar mucho dinero los módulos de enfoque son como otra cosa para apuntar más todavía pero pero es que hay un problema cuestan dinero los otros son gratis pero estos cuestan pasta pero un francotirador con las dos cosas de apuntar mejor es útil ahora ya digo si mis si mis asaltos morían era por intentar capturar gente iba con ellos y va a volver a ocurrir y podríamos a lo mejor luego meter algún bisp también porque teníamos en la primera serie teníamos un par de bisp que la liaban parda por ahí pero no sé si el dinero me va a dar son caros módulo de enfoque voy a comprar uno porque por qué no tardará en llegar ingenieros insuficientes pues ya hemos terminado ves que bien no puedo comprar nada así que vamos a golismear pero antes construir instalaciones tengo aquí laboratorio y taller aquí quiero tener la energía o sea que aquí me gustaría poner algo energético y esta parte va a tener que ser la de los restos así que aquí en la esquina que no molesta puedo hacer una generación de fisión ya quietos paraos esto lo necesito porque no tengo energía es lo primero que tengo que hacer así que ni me lo planteo comenzar fabricación también se pueden fabricar rápido las cosas de la base ahora pero piden mezcla y algo más de dinero y tardan la mitad de tiempo pero 10 días no es mucho lo he cancelado el rápido ¿verdad? sí lo he cancelado el rápido ¿verdad? sí gracias y eventualmente hacer bueno taller de reparación es una cosa nueva que ya veremos contención alienígena tengo que construir la contención alienígena y tengo que construir el lanzarco si quiero empezar a capturar aliens y que por lo tanto la gente muera estúpidamente con eso ¿qué pasa? ¿se construye todo más rápido el qué? ¿cómo? ¿qué? no sé da igual si he hecho algo mal no sería la primera vez ni la última vamos a buscar más aliens y ahora sí que aparecerán seguro y puede que sea alguna misión chunga y hay que tener cuidado o un ovni enviar interceptores los voy a enviar en plan agresivo porque al fin y al cabo solamente estoy defendiendo un un lugar ahora y siempre puedo retirarlos el volumen no estará muy alto ¿verdad? porque en algunas escenas el volumen está súper alto comparado con otras así que decirme lo estoy mandando en plan a lo loco puede que tenga que mandar un par wow le ha dado no cojonudo parece un ovni pequeñito no está mal estrenemos a la gente con un ovni eh ¿por qué no? vale bien se acabó la votación no todo lo de muy bajo si está muy bajo no importa porque luego me decís que está muy bajo cabrones y el de persona 3 te salta a los oídos desgraciados no os puedo hacer ni caso con lo de los volúmenes cuando digáis que está muy bajo más vale en primer lugar Oliver Wilson liderado la carga a lo loco literalmente a lo loco ¿dónde pijo te he dejado? Wilson eres el único británico ¿cómo es que no te veo la bandera? Wilson te estás revelando ya me cago en la hostia así no vamos a ir a los a los partidos de béisbol se han ido todos para abajo porque son nuevos y no tienen experiencia vale te he visto te he vuelto a perder Wilson Wilson joder está delante de mis cojones fantástico le he puesto granadas ¿por qué? pues porque granadas joder los he customizado al inventario ya la gente por cierto lo customice cuando personalice la gente para que esto fuera un poquillo más rápido y luego ya Okamoto ¿dónde pijo estás? japonesa tú no eres tú no eres la misma Okamoto Yukiko Okamoto ¿quién más tenemos? Koenig Predator Koenig que todavía no tienen mote ya digo pero bueno era alemán me parece Koenig Andersen de Enemy Within también para todos Enemy Within nos tendremos que saltar un par de Enemy Unknown porque ya digo hay dos juegos que no podemos rellenar Andersen aquí te he visto por ahí resopla el mundo blanco el español y tengo una sugerencia que hacer esperar un momentico esto es importante pero voy a poner el mundo blanco que es de Enemy Unknown el español el único español que tuve yo creo en todas era de Enemy Unknown y murió y luego no volví a tener ninguno porque son súper raros de que salgan cosa de apuntar porque fue francoteado en su época médico de por ahora equipación de médico pero hay una cosa que hacer recordáis porque yo fue la muerte más toca huevos de toda la Enemy Unknown el mundo blanco recordáis que cuando el Enemy Unknown le mató la crisálida al mundo blanco perdió el pelo de forma totalmente aleatoria Straupull enseguida lo pondré espera un momentico ¿dónde está? cabello su cabello el que tenía siempre durante la serie o vamos a hacer como que le hemos resucitado después de muerto algo así es una especie de zombie venido entre los muertos y de repente se ha convertido en Heisenberg y se queda sin pelo como cuando murió en la serie así que Straupull el mundo blanco con pelo o sin pelo me he pasado del pelo te he puesto el pelo ahí de Gile rápido un momentico un segundo si esto carga ¿por qué no carga? Straupull la página se está revelando contra la humanidad ahora ha vuelto fantástico la estoy liando fantástico otro Straupull para que votéis que se os ve con ansia democrática a casco porro pero dará lo mismo porque al final acabará muriendo efectivamente así que todos vuestros esfuerzos son en vano que lo sepáis ya el mundo blanco lo dejamos ahí por ahora y por ahora la mayoría es abrumadora espero que se esté viendo se ve en la interfaz si no ya os lo digo yo un 90% de los votos son para el pelón interesante dejémoslo un minuto mientras voy añadiendo a las otras dos personas que faltan después y tendré que ocultar un momento lo de los pelos tenemos después del mundo blanco Félix Félix Ruiz el que murió ligeramente antes que él argentino como el solo donde pijo estabas que muriste muchísimo y bien Félix Ruiz pesado eventualmente lo será y para terminar para terminar me he saltado a B pero como hace un millón de años me la he saltado da igual pues aquí en el ala de izquierda o derecha como sea ups era la es la cuarta la quinta da igual me la he saltado un montón pero ahora si los dejo junticos a los de naranja ¿por qué no? Lina Rangan B fantástico y para terminar ahora sí no me salen las cuentas me he tenido que saltar a otro Andersen es que han cambiado es que han cambiado las posiciones Pedersen Pedersen estaba por abajo y de repente ha subido entonces han cambiado las posiciones de aquí hace un minuto vale fantástico Pedersen donde te pijotas metió que esto no puede ser que os vais por ahí de parranda pues ahora te vas a quedar ahí excluida junto con el otro que es de enemy a un noni no lo conoces de nada y está diciendo qué clase de viajes temporales y movidas estamos haciendo por aquí esto es un sin dios maravilloso vamos a ver los resultados lo más importante la gente debe tener las cosas personalizadas la gente van con granadas a montones a Okamoto le he puesto una granada de humo porque sí o cegadora solo por cambiar y a estos dos los he puesto para curar por si hay alguna emergencia vale creo que está claro creo que esto no hace falta que lo alarguemos mucho más efectivamente a partir de ahora tu look va a ser sin pelo y lo sabes porque se bugueó el juego y perdió el pelo justo mientras estaba muriendo y ahora el mundo blanco va con el cartón orgullosamente en todo lo alto afeitado todos los días se afeita la cabeza pero no la perilla que es su su otra la otra forma que tenemos distinguirlo de los demás fantástico bien ahora es cuando mierda el chat no ha pasado nada y ahora si queréis apostar ya entre vosotros a ver quién va a ser el tonto que va a morir primero porque tenemos a la mayoría de gente la gente que más quiere y todos van a morir probablemente ahora y creo que he vuelto atrás después de enviar Skyranger y comenzar misión ahora es cuando y teníamos uno llamado Tanaka pero no salió de las votaciones aquí no importa ya volverán el emplazamiento de esta operación será a Canadá no parece que los alienígenas cayeron sobre una zona poco poblada si hay civiles en la zona espero que mantengan las distancias vale se ve todo bien y todo eso vamos a continuar va a ser ya o sea van a morir ya en la primera misión en la que lo voy a mandar no he matado a ninguno de los nuevos de los nuevos nuevos y a todos estos van a caer como tontos esto va a ser ridículo ¿quién será el primer tonto en morir? esperar un momento no consigo golismear a ver si veo al ovni antes de cuando debo pero bueno Marcus Koenig como la gente te votó Oliver Wilson quiero decir te toca ir el primero a lo loco he cogido gente que corre más o menos bien la mayoría creo que no tengo a nadie que sea muy lento y eso va a ser una ligera ventaja vamos a golismear pero esto no me gusta alistar arma aquí es un poco tontería pero tampoco tengo nada mejor que hacer vi por aquí el ovni puede estar recto o por el otro lado o para la derecha así que voy a intentar cubrir esos dos flancos por alistar el arma pero los que eran francotiradores en su época les he puesto dispositivo de apuntar mejor o sea que las mejores posibilidades que voy a tener de aceptar a la gente por ahora va a ser con los que eran francotiradores en su época que no son pocos vi Edmundo Blanco este Félix Ruiz lo confundió con el calvo y mira que tiene la calva en todo lo alto vi no murió pero todo puede cambiar puede morir ahora no os preocupéis lo voy a dejar en guardia a la gente por si acaso tengo de estos tres fueron francotiradores Edmundo Blanco Lina Rangan Vi y Okamoto o sea que estos son los que tienen más posibilidades de ver a la gente o sea de poder a lo mejor apuntar un poco mejor Okamoto murió el hermano de Okamoto nadie se acuerda del hermano de Okamoto y no se lo recordéis porque esta Okamoto no recuerda que tiene un hermano le hemos borrado la mente y ahora va a tener va a confundir lo que es realidad lo que pasó con lo que no pasó y va a ser todo muy confuso y tampoco queremos eso vamos a poner aquí alguno en una posición que no es muy buena Pedersen quieres morir que tú no llegaste a morir nunca aquí hay gente que no llegó a morir nunca pero todo puede cambiar gente que os gustara que a lo mejor no muriera ahora puede morir todos pueden morir todos puede que vayan a morir tontamente y nos hemos movido y nos hemos movido como medio metro entre todos buen trabajo equipo Okamoto que no me llegaste a morir quieres probar a suerte a ver que coño hay aquí uff todavía nada esto si que los voy a dejar en guardia no me gusta por aquí resopla y no me gusta a ver tal vez debería mover al mundo blanco ya que no hemos visto a nada voy a dejar este movimiento a esperar a que no veamos a nada estando un centímetro al lado de la otra vale fantástico y creo que va con carabina que se supone que tiene un poco menos de alcance para ver cosas Pedersen fantástico a lista el arma vamos a volvernos locos vi esta cobertura porque no y nos moviéramos poco a poco poco a poco aunque dará lo mismo porque luego vendrán las injusticias y morirá aquí todo perro en las opciones una de esas había una opción de ver la mezcla sí pero no la veo o sea que a lo mejor no funciona o a lo mejor es una cosa que no entiendo pero yo no veo nada de nada si llegamos a ver a alguien me la lía Wilson ha lista el arma están por ahí ahora ya lo sé no tengo mucha mucha vida con la gente es lo único tienen buenas estadísticas de apunta de puntería o de correr la mayoría de ellos pero lo que es la vida no mucha ahí hay mezcla fantástico y supone que yo debería verla si hago un barrido así con la cámara pero yo no la veo no sé qué pasa con esa ventaja que supuestamente cogí vale aliens por aquí y creo que tienen prioridad y no hay una triste cobertura decente en todo el camino pero ni medio decente en ninguna posición en que la gente pueda correr hacia ella esto pues es un poco arriesgado pero Pedersen tienes que golismear no hay nadie en guardia sin duda esto no me gusta en guardia si vienen a lo mejor a hacer algún disparo reacción tonto y ya está ¿qué hago aquí? ¿qué hago aquí? aquí no hay ningún sitio donde meterse la cabeza o sea como no nos metamos en el pantano en la ciénaga este y nos revolquemos en la mierda en plan Schwarzenegger en la película de Predator no sé qué coño vamos a hacer pero este es el peor sitio para luchar del mundo y plantearos o sea si sois asquerosos alguno saber que vais a tener que meter la cabeza en el barro eso tenerlo ya más claro que el agua esto es el peor sitio del mundo Ruiz ¿qué haces ahí siquiera? Okamoto déjale tu sitio y ahora te muevo si es que no te puedo mover a ningún lado por aquí estaré un poco más centrada yo que sé pero esta cobertura no es completa ah le he puesto una cegadora a Okamoto solo porque sí porque al fin y al cabo como tengo ocho les puedo poner mierdas a la gente tú no tú muévete pero antes el mundo blanco ah no tú eres feliz Ruiz vale pero si estás este tiene más o menos vida la gente que era pesados los cogí con gente con más o menos que tenía vida así que ser quien tiene que llevarse las hostias espero que sean ellos y Wilson tiene vida claro no pero Wilson era asalto hasta que se convirtió en un robot gigante claro esto es ridículo te voy a poner aquí pero este no es un buen sitio que lo sepas que no te flanquean de la hostia si vienen por ahí lo dejaré en guardia por si se atreven a venir ellos antes pero esto no bueno me tentan con la mezcla pero es que la mezcla es caca el juego me está mintiendo como siempre aquí no hay ni dios poco a poco poco a poco tendremos que hacer una fila de a uno porque no los veo ya Wilson ponte una cobertura medianamente decente esto esto es malo pero apostar a ver quien muere primero y a ver como de importante es Dios no llega nadie a ningún sitio bueno esto es arriesgado fantástico Edmundo Blanco quieres estrenar la calva y morir como antaño porque no veo a nadie esto es una mala decisión pero no la tengo que tomar no estoy más no estoy delante estoy en la misma línea que Edmundo Blanco técnicamente no debería haber a nadie pero tenemos que ir por el pantano sin cobertura a que os hace ilusión a mí tampoco y todos detrás de B de cobertura de alguna forma imaginaria pero esto no me gusta un pelo literalmente lo peor que podía haber salido para empezar ¿no podéis saber tener una misión fácil de esta de riesgo bajo como los soldados estos patéticos normales nuevos Oliver Wilson es YOLO pero aquí son todos YOLO en esta misión no has visto a nadie ¿qué hacen ahí ahora? bien al menos cobertura ¿dónde? si el juego no me da cobertura tengo que tirarlo loco aquí es muy probable que haya algo o sea es probable que tenga enemigos por delante y por al lado y no tengo cobertura es que no tengo cobertura estoy en marcha vamos B no no vamos B por el lado o sea por aquí y por acá magnífico y no hay una triste cobertura que pone a mi nombre no me gusta no saber dónde están tal vez estuvieran por aquí y se movieran para el otro lado o que la detección de enemigos no siempre es muy perfecta para que digamos ¿quién va a morir? todos iré avanzando por aquí ya no me quiero quedar con la duda a lo mejor encontramos la arca de la alianza o algo a estos dos no los puedo mover por delante de ninguna otra tropa sería demasiado arriesgado todos en guardia no estoy alistando las armas lo cual no es la decisión mejor del mundo pero se aparecen por lo menos que se lleven una lluvia de balas de bienvenida ajá o sea que sí que estaban por aquí mira mezcla 50% coño Koenig Koenig para empezar se acojona el otro se está cagando los pantalones se ha ido detrás de un arbusto a plantar un pino ¿alguien más? ¿qué hace el imbécil? ¿no? y puede que nos empiecen a parecer hombres delgados no lo descarto y puede que no me guste que me empiecen a parecer hombres delgados vale Tubi tienes arma de lejos guardia me parece que nos vamos a tener que quedar en guardia ¿alguien llega a ese árbol? Okamoto ¿quieres tirar hacia adelante como los locos? claro que quieres ajá anda mira pues 41% ¿puedes cegarle? ¿no? bien no 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 bien Pedersen ¿quieres ayudar a Akamoto como los viejos tiempos? las que luchabais codo con codo esto es hasta peor a ver ese árbol me molesta vamos a reestructurar el bosque porque esto es lo único que se me ocurre que me puede servir ese árbol sigue en pie esperaba que me lo cargara pero no Okamoto suele tener buena puntería y tiene buena puntería pero pero es que es un 41% dejaré más gente en guardia para intentar contener a este enemigo ¿dónde están mis coberturas para si quiere hacerle presión a ese pavo? aquí parciales todas no vaya a ser que me pique hablemos de granadas no granadas nada en guardia a ver esto es un poco arriesgado porque puedo ver cosas por ¡uh! las dos mezclas por aquí también me han dado un aviso de que hay alienígenas y no quiero no quiero ver nada por ahí pero no sé si tengo mucho donde elegir honestamente wow nota mental así yo tampoco veo una puta mierda eso es malo Koenig ah sí Koenig mató al otro en reacción en guardia Okamoto de vez en cuando no acertaba porque se acordaba de su hermano muerto y le entraba la depresión profunda pero tendremos que dejar gente en guardia por aquí ¿esto es cobertura? sí ¿por qué no? si quieres llamarlo así y en guardia tampoco lo vemos no me gusta no ver cosas te voy a listar estás tan lejos que dudo honestamente que vayas a verle en reacción y Oliver Wilson ¿qué cojones hago contigo? no tienes una triste cobertura nada o sea es que además todos los demás están ocupados ponte más para allá no sé si quieres ver una vista más panorámica del escenario tenía que haber listado el arma tal vez se va bien la pregunta es ¿vendrá el otro grupo? y no me lo está poniendo fácil el tío este y pueden haber más alienígenas por aquí pero me va a mover de movimiento en movimiento nunca voy a correr ni de coña se ha volatilizado a ver si ahora me puedo posicionar un poco mejor este hueco me gusta para alguien que no seas tú problema tengo que fijarme un poco en el norte o este no sé exactamente hacia donde estoy orientado hacia la derecha y me podría ir acercando a la mezcla ¿quién quiere arriesgarse a ir a por una mezcla y morir inútilmente? porque vamos ardo en deseos las posibilidades de empezar a ver a otro grupo son grandes con id en el siguiente turno tengo mezcla si quiero eso es lo único bueno Andersen esta cobertura está llamando definitivamente topa un puñetero alienígena de los pequeñicos ¿dónde coño está la nave? porque aquí ya no cabe pero oye voy a matar al enemigo este que no le estamos dejando cagar en paz está alienígena si yo solamente quería ir al váter y le estamos jodiendo vivo guardia y ya no me quedan coberturas salvo esta problema de esta estoy en sitio elevado puede que vea más cosas feliz ruiz no veas nada daltonico forever bien utiliza uh ah no esto es corriendo ni de coña poco a poco si es que Edmundo estás muy atrás a lo mejor para lo que me gustaría pero ¿qué le vamos a hacer? y Lina tú sí que estás atrás vi mira este árbol te está llamando puedo correr porque honestamente esta tía está demasiado atrás de la nave creo que estoy pasando como de la mierda estamos haciendo estamos esforzándonos lo más que podemos para no ver la nave para intentar negar cualquier relación con alienígenas estamos fichados por el gobierno y esto es como no ¿qué alienígenas? no hay ningún alienígena fue una bolsa de gas que explotó en la atmósfera ¿dónde coño está la gente? solo tienes 4 de vida Okamoto ¿por qué te estoy llevando delante como los locos? aparte de porque secretamente y no tan secretamente sino vocalmente bastante a veces estoy diciendo que quiero que moráis que vais a morir todos y que casi y que casi lo estoy haciendo apostica y aunque aún así que sepáis que si alguien muere que os gustara va a ser solo culpa vuestra por haber querido que volvieran así que los primeros culpables sois vosotros que lo sepáis ya pero me llevaré un poco de mezcla por ello y puede que vea cosas que no quiero ver Konig te cargaste a uno ¿qué te parece matar a otro más? ajá ajá 37% 37% es igual a ni de coña vas a huir como los auténticos valientes te van a hacer una estatua a lo más valiente de todos que has sido tú ahora mismo porque un sectoide de mierda de que son el primer enemigo del juego hemos corrido como putas para atrás porque estabas solo demasiado alante y eso no es bueno y se está lagueando esto de formas increíbles demasiados árboles sí ¿por qué no? Andersen esto es cobertura completa y más o menos verás al alien si quiere venir porque no creo que quiera venir puede que se quiera reunir nos van a hacer una emboscada que nos vamos a cagar se va a reunir con sus amiguitos aliens y nos van a fastidiar la otra mezcla prefiero que la gente viva si no si el alien está por ahí pero el caso es que no viene podríamos empezar a tirar por la otra mezcla pero tengo que reorganizar las posiciones de la gente eso son dos reacciones distintas ahí hay dos grupos de alienígenas la otra mezcla se ha cerrado ya mira no me molesto otra cosa que tiene Long World no te dicen lo que falta para que se gasten las mezclas Wilson ¿quieres estrenarte tal vez? no maravilloso estoy totalmente de acuerdo cualquier decisión que tomes estaré detrás tuyo 100% todo lo que sea no matar gente y que no nos maten por ello me parece correcto Koenig vuelve a tu mezcla por Dios que la has dejado abandonada y está calentica y te puedes hacer ahí una hoguera y calentamos unos frijoles o algo y lo pasamos de verdad de porte aquí está la nave ese gas ¿qué es? eso tiene que ser algo de la nave ¿no? espero que sí no, realmente no no quiero enfrentarme a la alienígena de 10 de vida no alistas las armas es que no sé dónde están los aliens y como ya se están moviendo antes estaban parados ahora se están moviendo pueden aparecerme por un flanco no quiero que me aparezcan por un flanco ese alien ya está descubierto prefiero dispararle por lo menos para acojonar y Wilson está feliz porque tiene brazos todavía y piernas pero pronto se las arrancaremos y se las daremos de comer al pelotón porque mi gente antigua de que es como en Miannaun todavía no han probado lo delicioso que están los miembros de otros miembros del equipo porque hayamos cortado y se los hayamos dado de comer para convertirlos en robots porque ocurrirá más pronto que tarde Pedersen eso es un poco más adelante que el resto no veas a nadie por Dios es literalmente un cuadrado más adelante y Vi joder muévete aquí por ahora Vi no corre mucho 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 le he puesto armadura normal en lugar de ligera de todas formas Okamoto sin embargo lleva armadura ligera por alguna decisión mía estupenda seguramente y puede moverse más pero tiene menos vida y tiene 4 de vida en total ¿por qué coño le he puesto armadura pequeña a esta? ¿qué cojones? ¿dónde? ¿cuándo? ¿me están conteniendo desde dónde? ¿a quién? creo que me están conteniendo a Pedersen Anderson ya quieren ¿a por quién están yendo? ¿a por quién están yendo? a Koenig están yendo por Koenig ¿dónde? a mí esto no me parece justo ¿desde ahí? ¿cómo es que no lo ve nadie? Wilson vamos a hacer una especie de flanqueo está en el porche de su casa con una escopeta como los locos fuera de mi jardín pues me toca los huevos tu jardín a tomar por culo tiene 4 de vida algunos setoides pueden tener más vida que 3 por cierto obteniendo todos 4 ¡guau! buen trabajo Wilson me cago en la Renfe por lo menos ya le he desconcentrado y ya no me está jodiendo y puede que esto sea un flanqueo Koenig te vas a llevar dos muertes muy gratis si los mato a todos nada más que contigo 50% creo que puedo arriesgarme 49 fue el 1% ese que me jodió por dios ¿en serio? ¿cómo? ¿qué ha pasado? ¿qué ha hecho ese alien? a ver que esto se buguea y no me dejaba me pedersen no tengo de verdad nadie que pueda coger un le voy a tirar un antipersonal o sea le voy a tirar un antipersonal esto no me está resultando antipersonal en todo tu hocico eso le tiene que quitar 3 mínimo quitan hasta 4 y se lo he tirado a la boca literalmente fantástico bien alienígena muerto un problema menos esta noche bien creo que a todos les puse su idioma de hablar pero a lo mejor debería comprobarlo bueno eso de ahí no me gusta y lo que no me gusta es que sé que hay otro grupo de alienígenas y probablemente está por aquí porque lo hemos detectado antes y quiero no ver a lo que hay dentro del ovni porque ya sabemos lo que hay dentro del ovni y es un tío con muy mala leche vamos a acercarnos eso sí ahora sí que creo que voy a permitirme correr porque no debería haber desde aquí nada que no vea antes bien y blanco tenemos que acercarnos mucha gente y la gente se va a cada uno a su sitio cada uno se va por un lado y esto es un cachondeo para luego a rejuntarlos vale lo tenemos estamos bien okamoto okamoto quieres mirar desde la posición ventajosa que tú eres tirando a francotiradora tienes buena puntería no a ese es al que no quiero no no son vale bien 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 digo no habrás visto la puerta está cerrada no has podido verlos no has podido ver al tío de dentro pero no no es al de dentro al que hemos visto tengo cobertura completa o sea que esto no es lo peor del mundo no he alistado ningún arma pero la mezcla está gastada ya que mezcla no hay ninguna mezcla estáis todos locos por favor no me hagáis estas cosas Andersen joder no podías justo ponerte en la cobertura desde algún sitio que les puedas dar en serio vais a esquivar la piedra a nadie le gusta esa piedra no queréis poneros en este sitio que es estupendo para dispararles nadie quiere ir hacia esa piedra sin correr claro no nadie quiere ir hacia la piedra maravilloso bueno pues empecemos a buscar alternativas el problema es que a través de la puerta no estoy seguro no 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 que cojones haces que haces que haces que haces wow puto juego si le doy a un puto sitio que no estoy viendo no puedo mandar a la gente corriendo para allá pedersen a tomar por culo 1,2,3,4,5,6 de vida está muerta puto juego con sus controles pues todos me vienen por aquí tenemos que tirar a lo loco para allá está sin cobertura es que es magnífico y encima no vemos una puta mierda y esta puerta me molesta si podemos abrir un agujero de alguna forma no sé si es la mejor idea del mundo pero fantástico cago en dios guardia gente en guardia que no puedan ir a por ella defenderla como podáis no puedo no puedo no puedo defenderla estamos jodidos todos en guardia veo a alguien desde aquí porque iba a ver a alguien no puedo tirar ninguna otra granada quiero tocarle un poco los huevos por lo menos al tío ese no se deja tocar y tengo poca munición vi no llegas a nadie oh mierda y en guardia está en el puto claro hemos visto a alguien no nos va a servir de nada eh quien lo ha matado creo que ese es feliz ruiz buen trabajo no va a servir de nada bien hostia puta espera que viene el otro que hace bueno es un robot es un robot a nadie le importa el robot pedersen me cago en la hostia quieras o no voy a quitarte los brazos y las piernas mueras ahora o no o sea que no tengas prisa joder es un robotico de mierda que alguien le dispare bien y ahora viene el importante hola no 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 wow porque hay más gente corre corre fuera nadie se ponga en guardia no guardia nadie en guardia adios fuera pedersen tenemos que hablar de insubordinación tú y yo personalmente vale eh bien porque tenemos que empezar a lo mejor teniendo una discursión cara a cara de las cosas que se pueden y las cosas que no se pueden hacer vale eso no se puede hacer eso ha estado muy feo por tu parte no te voy a mentir tenía medio cobertura porque estaban ahí las barreras esto ha sido una cosa que no y es que ha sido ella por su cuenta vamos a hacer como que ha sido ella por su cuenta que se está revelando por podías matarlo ya que estaba ¿no? bien estamos jodidos tururururu estamos jodidos tururururu no tiene balas eso bueno puedes darle al tío ese sea posible eh 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 si solo puede acargarme esa pared tenemos que intentarlo con y tira granadas aunque quitarle vida a este tío en este turno va a ser inútil no esa pared no se va a reventar es demasiado gruesa un misil a lo mejor si que hubiera hecho el trabajo pero estoy asaltando un ovni con gente sin subir de nivel lo cual es bueno no veo a ninguno esta tía a lo mejor la deja un poco cerca incluso ey blanco cuanto tiempo llevas aquí tengo botiquín podría estabilizar a la gente si se diera el caso pero no se puede dar el caso buen trabajo blanco buen trabajo así me gusta que empecemos a sufrir más cuando acabes irremediablemente muriendo y te vas a quedar aquí con B que era tu subordinada pero luego se convirtió en la puta líder del equipo porque estaba mucheta vamos a listar el arma pero hay dos aliens por ahí tal vez me tenía que haber quedado en guardia vamos a empezar a coger un ángulo ligeramente mejor la piedra que nadie quiere ver granada cegadora no llega me gustaría tocar en los huevos ese tío una barbaridad 71% por favor Okamoto gracias ya por lo menos no empiezo a dudar de que seas un agente infiltrado o algo así que en realidad estás fallando toda aposta para joder o algo bajarnos la moral ninguna cobertura buena en las cercanías espérate un momento Koenig se te ha movido Andersen vas a ayudar a a esta antipersonal ¿qué opinas de las granadas antipersonales? si pierde 5 de vida solo se ocupa la 3 cada turno no sería un mal turno bien magnífico ha mirado los fuegos artificiales y le han gustado regular 5 sobre 10 estos dos no tienen cobertura si viene gente por aquí que es una cosa que va a ocurrir así que replanteando la estrategia todas son parciales y por cierto a Pedersen si este decide venir por aquí le ven ergo en guardia necesitamos gente en guardia y sois tú y tú los dos pero si vienen por aquí que hay sectoides que van a venir pero me importa más el grande no, ese no ¿a quién estás apuntando? cobertura bien 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 cago en la puta Pedersen bien se está moviendo eso no es tan bueno solo 45% no, espera otra cosa me están conteniendo recarga nunca ahora mismo no puedo recargar si tengo granadas las tiraré no puedo perder un turno en recargar con la gente más contención estás parado y tengo muchas granadas que te están mirando con los ojos golosos ese tío tiene que explotar ese tío tiene que ser explotado 3 de salud regenerada casi como si empezamos el combate de nuevo esto es la guardada de esta gente pero a lo mejor puedo cegarle uu ey si puedo cegarle a lo mejor me puedo preocupar de otra gente por lo menos ya no me contienen pero si puedo hacer algo que no sea recargar en un turno lo haré algo que pueda hacer que ves ya no me está conteniendo por lo menos a uno a este sin embargo si me están conteniendo y me empieza a venir la gente por aquí esto no esto no esto no tengo un 49% persona alienígena con mucha vida y se va a recuperar la vida en el siguiente turno deberías volver con el grupete pero esta cobertura no te da cobertura por aquí y aquí tenemos aliens uff Pedersen la que más liao vamos a ver Andersen puede hacer hasta 4 de daño que dudo que lo haga pero está en cobertura completa y 22% no es un buen porcentaje si puedes acertarle a este si lo matamos bien si no lo matamos si le acertamos no dudo que lo acertemos de todas formas por lo menos deja de contener hostia puta esperad ahora buen super dramático todo bien son los 39 que a veces salen quieres una granada antipersonal puedes decirme que no y ya está tampoco da falta ponerse así vamos a recargar entonces no cobertura por enfrente puede venirme gente por el frente gente por el frente no es bueno tengo que ponerme en despende porcentaje 20% ni lo intento en guardia por lo menos intentar que no tenga movilidad a ese hombre cosa bicho esto es cobertura completa contra él pero los pequeños también existen y tengo ahí uno que me está mirando regular pero si lo pongo en guardia tal vez limite sus movimientos depende porcentajes 39 no te lo crees ni tú juego de guardias problema ese tío ese tío es definitivamente lo que me gusta llamar un problema porque me flanquea no todavía pero prácticamente me está flanqueando puedo recuperar la antigua posición de este y ya pensaré en algo joder que malas posiciones cuando esos dos pequeños decidan a donde van a ir podré decidir un poco mejor que hago pero creo que la voy a poner aquí en altura veamos que veo 28% en guardia alguno acertará tal vez no seguramente no wow tú tienes buen alcance Pedersen fuera de ahí afirmativo ves así detrás de la piedra está más bonita los dos de la derecha me inquietan porque tengo el mundo blanco bastante desprotegido quiero te voy a poner en guardia no hagas eso okamoto okamoto tienes que buscarte una piedra ya con tu nombre porque esa piedra ya está usada ya no vale que han hecho los dos pequeños oh mierda no sé dónde están pero lo cual espérate uno está poseyendo al otro y el otro está y gracias cosas que no debería ver pero puedo ver fantástico ese tío no se va a mover del sitio probablemente así que tengo que explotar cosas hay cosas que tienen que ser explotadas esa oh 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 la gente está un poco lejos para hacer eso alguien tiene granadas de verdad necesito una granada de verdad gracias feliz ruiz esto es lo único que voy a poder hacer hay que explotar ese hombre la cobertura completa no va a ser lo mejor contra los alienígenas que van a ir por el otro lado pero esta cobertura se va a tomar por culo no me gusta una mierda feliz ruiz esa cobertura no se ha ido a ninguna parte le hemos quitado uno de vida esa cobertura no se ha ido a ninguna parte le he tirado la granada a la boca y la cobertura no ha explotado se supone que es destruible no me quedan muchas granadas pero ese tío tiene que explotar joder vamos a ver me quedan dos aliens dentro y no son amigos míos siempre que consiga que no salgan por la puerta y uno de ellos está chetado necesito comprobar esto Koenig malas decisiones ¿qué te parecen? hasta 13 de daño 86% 54% y crítico ese crítico me gusta y la granada antipersonal no estoy seguro de que vaya a funcionar como espero porque a veces hace bastante menos esto es una mala idea esto es definitivamente una mala idea ¿verdad? esto ¿hay forma de que lo pueda matar? vamos a suponer que le hago un crítico y le hago 4 de daño ¿vale? mejores casos o 5 pero vamos 4 de vida se queda 5 de vida ¿alguien tengo que tenga una granada en serio aquí? ¿nadie? Oliver Wilson podría llegar con una granada aquí sin cobertura podría dejarle aquí no sé si la granada llega hay que comprobar si llega la granada este es integral para mi plan la granada llega tenemos granada ¿cuánto le piensas quitar? ¿6? ¿cómo? a este tío le afectan mal las explosiones me parece sin embargo la otra le ha quitado 1 86% de acierto tío no me toques los huevos tiene que haber tirado la granada tiene que haber tirado la puta granada okamoto no tiene balas 86% 56 de crítico me tocan los huevos esto tiene que ser flanqueo eso si me van a venir los aliens por el lado que me van a joder 55 ¿qué cojones? bien 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 blanco cojones ahí está estrena la calva con orgullo joder poder de la calva y ahora tengo que poner en guardia a la gente que no había pensado que podían estar en guardia ellos hola una flor en el culo señores una flor en el culo Pedersen que cojones que cojones yo también quiero ser popular me voy a caer en guardia quiero limitar el movimiento de esa gente lo máximo posible así que hay gente en guardia cerca veo a alguien 43% en guardia okamoto sal de ahí coge una piedra que esté mejor y recarga putos aliens 5% así no hacemos nada no te voy a mentir pero algo hay que intentar y vamos a abrir la puerta Koenig segunda oportunidad que te doy ¿vale? abre la puerta y ahora todo el mundo ¿sabes que te digo? mira vamos a hacer lo que tenemos que haber hecho antes tú anormal come granada en guardia ya no vas a estar lo cual me va a dar un acceso muy interesante hacia donde estáis vosotros y os voy a meter la culata del arma por el culo y no voy a parar de darle vueltas hasta que os salga por la boca ¿qué os parece como plan? a mi cojonudo un momento sigue en guardia au la calva oye Edmundo ¿por qué te mando hacia delante sin balas? como pregunta retórica lo mejor de todo es que no puedo escapar de aquí ¿juraría que haberle tirado la granada les quitaba la guardia? lo debo estar lo he confundido con la contención eso ha sido un error grave blanco no lo vamos a volver hasta dentro de un mes ¿qué recargar? no he tenido no he tenido tiempo para recargar si no ataco con todos en el turno anterior me revienta el alien este brillantito puedo curarme la herida que va a ser una opción la otra opción es coger la pistola a ver ¿cómo de héroe quieres ser? por lo menos tendremos que vengarnos de este tío ¿no? que es lo peor que puede pasar aunque no sé como solamente tienes un 44% estando a su lado pero bueno hay que aumentar la presión por lo menos ya no nos van a disparar eso seguro ya no van a reaccionar Lee corres muy poco no sé por qué esta es la buena Félix Ruiz ya está ahora es cuando sea posible no lo que es ¿queréis que os termine el trabajo siempre la gente? no no pensáis a lo mejor tomaros la justicia por vuestras manos ¿nadie? ¿nadie le hace ilusión matar al puto alienígena? ¿no? ¿sólo a mí? tengo a dos aquí detrás problema están muy lejos pero tendré que gastar sus turnos los primeros les gustan quitarle vida a la gente pero lo que es matar matar el cargo de conciencia no lo quieren vamos a tirarle al de atrás ¿por qué al de atrás? pues le mato a él mueren los dos ¿qué va a pasar? esto reacción en cadena cataplum flum flum eso te pasa por tocarme la calva hijo de perra yo esto no puedo con mi vida ¿cuánto tiempo hemos tardado con esta misión? la hostia y luego un poco más fantástico no me arrepiento de nada todo ha salido a pedir de Milhouse no ha habido no hemos dejado nada al azar todo estaba planeado al milímetro wow todo el mundo ha subido de nivel incluso el mundo blanco le ha subido la calva de nivel y ahora es Mr. Proper o puede que Heisenberg ya veremos no ha muerto ni Cristo y sin folla apenas solo que el mundo blanco le han metido una a esta que va a recordar toda su vida pero vamos a ver una cosa que voy a hacer no voy a subir a la gente de nivel todavía voy a guardar primero y voy a comprobar que sepa hacerlo de subir a la gente a su clase porque a lo mejor no me acuerdo como es y no quiero cagarla y que la gente suba clases que no son que la hemos liado muchísimo y bien guardar partida todo ha sido planificado su padre bien transmisión satélite no tengo pasta tengo 100 de pasta ya empezamos a ser pobres el mote se puede cambiar el mundo blanco era lowrider puede ser Heisenberg depende del tiempo que sobreviva que puede que no sea mucho por si sigo así no va a ser mucho anda que me he tirado de boca por el puto alien y la otra que ha decidido me voy corriendo a saludaros a alienígenas lo que pasa es que necesitamos más comunicación interespecie y a lo mejor si intentamos las cosas solucionen hablando anda la hostia necesito que recuperen sus recuerdos o algo necesitamos inventar una máquina recuperar recuerdos porque la gente ha perdido su toque la gente ya no es lo que era que cojones estoy haciendo pedersenera a Thor y cuando sea un robot le pega a Thor quiero compro vale subir de nivel a la gente cuartel soldados y han vuelto un montonaco veamos Okamoto era francotiradora vamos a ver si me acuerdo como era para subir de habilidad a la gente habilidades era control tengo una idea esperad un momentico porque puedo mirarlo pero tengo que salir al menú principal si, si, si acabo de guardar era la segunda oleada ¿verdad? esto es shift y tabulador vale en el menú de selección de clase eso del menú de selección de clase no es decir demasiado pero bueno han querido subir a clases que no son y eso no se puede permitir así que las subimos esto solamente con los viejos los nuevos a lo que toque o al azar cuartel ahora si esta es la buena definitivamente sé lo que estoy haciendo Okamoto ha subido nivel sobrada wow Edmundo Blanco ha subido 200 puntos de una está cheto es que estaba cheto antes de que muriera a ver shift y tabulador a lo mejor es aquí no tabulador ¿qué he hecho? tú Koenig ¿qué haces aquí? habilidades shift y tabulador ¡ah! para cambiar ya lo veo ya entiendo lo que significa esto ¡wiii! va cambiando vale okamoto francotiradora sin lugar a duda vista de escuadrón para empezar ¿por qué cojones? no maravilloso y le ha cambiado el traje luego solo lo veré a cambiar vale una hecha eh con tabulador ¿puedo cambiar aquí de personas? no lo sabía vale habilidades Koenig asalto sin duda tú no asalto esto sí que es asalto corre y disparar Koenig sin camisa recupera el traje y luego te cambiaré te deje quitar la camisa pero ya lo haremos luego los trajes los cambiaré después sí es que ahora van a seguir colorados aquí en Long World te cambian los colores automáticamente eh perdón Pedersen Pedersen en su época un momento Pedersen ¿qué fue? Pedersen ¿fue apoyo? ¿o Pedersen fue pesada? porque porque Pedersen fue pesada pero Pedersen antes de volver un robot ¿fue apoyo? ¿o fue...? porque creo recordar que fue apoyo ¿alguien puede mirar rápidamente qué cojones fue Pedersen? vamos a pasar al siguiente soldado Pedersen antes de convertirse en robot ¿fue apoyo? ¿o fue...? ¿o fue pesada? creo que fue pesada pero no estoy del todo seguro vamos a ver primero a Pedersen que no me cabe duda le puse hasta el traje ya para distinguirlos tú que francoteador ni que francoteador no tienes tú ni fe tú disparas misiles a casco porro ¿o quién te crees que eres? ¿artificiero acholón? Félix Ruiz sin duda a ver una cosa Félix Ruiz le hacemos soldado de contención o artificiero ¿vale? porque soldado de contención es los que se quedan en contención a la gente ¿vale? pero son ligeramente distintos que los artificieros ya no son tanto de misiles creo que tienen misiles o creo que se los han quitado no me acuerdo es diferente Félix Ruiz ¿lo hacemos lanzamisiles o lo hacemos de contención? ¿qué preferís? contención artificiero que creo que no se llama contención se llama otra cosa pero vamos ¿cuántos misiles queréis? decirlo en el chat directamente no voy a hacer un straw pool que tarda mucho rato tardamos un montón así ¿contención? sí ¿por qué no? tenemos misiles en el grupo ¿no? vea contención vamos a ver las nuevas habilidades contención primera novedad Félix Ruiz se va a convertir en Pimpinela el color verde queda cojonudo artillero supongo que serán cosas de contención sobre todo pero también tengo puntería holográfica esto es útil zona peligrosa todas estas habilidades no me las sé ¿tiene doble acción? wow esto puede estar cheto doble acción con puntería holográfica con munición trituradora espera tiene munición hit este tío es anti voladores este tío es anti robots son artificieros normales pero anti robots puede ser una buena clase Félix Ruiz mira como te has estrenado el traje verde que luego te cambiaré el color otra vez porque ya os digo que os voy a poner codificados de color con lo queráis Vi ni siquiera se lo ha planteado Vi no hay duda que quepa Vi ella misma ya nos dice yo quiero ser campero joder y campero vas a ser no te preocupes ves que bien luego te cambio el color del traje otra vez Oliver Wilson Oliver Wilson fue asalto y me está dando de opción ser asalto asalto que luego lo convertiré en robot o sea que estas ventajas no van a contar para una mierda pero asalto vas a ser El Mundo Blanco ¿qué cojones estás aquí tirando misiles? El Mundo Blanco pregunta francotirador o explorador explorador por cierto les dan reflejos relámpago creo que sería una buena opción viendo como me gusta tirarte de cabeza hacia el enemigo perdón a ver viendo como me gusta tirar al enemigo a lo mejor sería una opción explorador son como francotiradores que pueden moverse y luego disparar son como las ventajas que había secundarias de los francotiradores de correr o sea de poderse mover un turno y luego disparar pero tenían ciertas desventajas pero no tenían vista de equipo y todas esas cosas son un poco distintas pero bueno si es el asalto después cuando el robot si que cambian cosas con los robots también reflejo relámpago pero esto no sirve para esquivar crisálidas que lo sepáis ya y la calva tampoco pero a la vez sí le han quitado la camiseta y no sé que siento al respecto pero bueno explorador primera novedad segunda novedad estamos cambiando nada más que los de hola tú tú no tenemos confirmación con Pedersen confirmación con Pedersen ¿qué fue? ¿apoyo o fue pesada? tenemos estas dos opciones tú 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 no y creo que vamos a hoy creo que no voy a alargar mucho más el live stream porque el otro día hubo problemas con la grabación y comprobar que todo fuera bien así que va a ser un live de un solo live stream súper largo pesada sin duda pesada maravilloso tú no pesada tú pesada tú tampoco pesada ¿qué estoy haciendo? ¿dónde me estoy metiendo? ¿cómo he acabado en este menú? creo que le voy a poner misiles sí, ¿por qué no? misiles ya tenemos de los otros maravilloso y luego les cambiaré el traje otra vez y esto se tomará un descanso y en la siguiente emisión seguramente meta a los otros dos que me faltan viejos y a nuevos o sea tendré que meter a Femsep y tendré que meter a cual el otro travieso y joderla hostia puta esta misión y vamos a comprobar si esta vez no se ha petado nada del vídeo porque madre dios ha sido ha sido ha sido para recordar creo que creo que ha sido un buen creo que ha sido una buena forma de volver de la gente creo que han hecho lo que se esperaba de ellos liarla pardísima insubordinarse sobrevivir a las balas nadie sabe cómo fallar disparos de 80% creo que ha habido de todo creo que creo que ha sido un buen estreno desafortunadamente no ha muerto nadie pero vamos por esto ha faltado esto o sea yo no o sea no ha querido dios pero la gente lo estaba deseando era quien quiere morir yo 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 escógeme a mí ha estado quietos cojones maravilloso bien vamos a dejarlo aquí esto 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 no puede ser bueno para mi corazón porque o sea es el segundo live stream es el quinto vídeo y ya estoy deseando morirme no puedo esperar para morirme ya esto esto no es bueno para la salud voy a guardar otra vez porque no más partidas guardadas a lo loco y vamos a cortar por hoy y probablemente mañana probablemente pasado mañana jueves o viernes 14-15 de enero va a haber más movida de esta así que nada más nos vemos otro día con más calvas y con más gente haciendo el imbécil y a punto de morir pero bueno nos vemos el próximo día adiós chau 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 ¡Gracias!